Bueno, lo que ocurrió ayer en Codebi. Esta es una empresa que es la principal inversión que se ha hecho en la frontera dominicana. Pensando en el desarrollo de los dos países, la mayor fuente de empleo que hay en toda la región fronteriza para ambos países. En plena operación, y ellos tenían proyectos de ampliación, estamos hablando de que deben trabajar ahí unos 14 mil haitianos y unos 6 mil dominicanos. En el caso de Codebi. Entonces, ayer se produjo un incidente que trataremos de enfocarlo con la mayor objetividad posible. Para no echar más leña al fuego, vamos a suscribir lo que han dicho las autoridades dominicanas. Lo que ha dicho el Ministro de Defensa de la República Dominicana. ¿Qué nos ha dicho el Ministro de Defensa? No tenemos constancia de que hayan actuado allí las bandas de las que controlan el territorio haitiano. Entonces, la otra versión es que el apotinamiento se produjo entre los propios empleados haitianos de Codebi. Parece que hubo un incidente en el que ellos salieron a almorzar. Había un obstáculo, había un obstáculo que les impedía llegar hasta donde iban a almorzar y regresar con tiempo. Parece que se amotinaron ahí, ahí se produjeron varias heridas y ellos se devolvieron hacia la enfermería de Codebi a buscar auxilio para los heridos. Pero que parece que por la cantidad de heridos, o por este imprevisto, o por lo que fuere, no estaban disponibles esos servicios y se amotinaron. Protagonizando este desorden que se produjo ayer en esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si bien es cierto, si bien es cierto que no tenemos constancia, que tenemos que suscribir la versión oficial de las autoridades dominicanas, No es ocioso pensar que con la situación que hay en Haití, estamos expuestos a agresiones de esa naturaleza. Estamos expuestos a agresiones de esa naturaleza. Y que cuando esas bandas que controlan el territorio haitiano no tengan suficiente espacio para sustentarse dentro del territorio haitiano, van a empezar a afectar el territorio dominicano. Y que, desde luego, el país tiene que estar preparado para responder a esas cosas. Entonces, ¿cómo corresponde? Tiene que estar preparado. Cuando yo veía el incidente, pensé en una posición de mi querido amigo Fernando Aníbal Capellán, que es el principal promotor de Codevi. Porque cuando se ha planteado lo de la valla fronteriza, el vallado fronterizo, pues, Capellán es de los que dice que lo que se necesita allí es un muro económico. Que con un muro económico resolvemos todo el eufemismo del muro económico para negarle a este país un derecho, una reivindicación que está reclamando desde 1777. Desde 1844, pero basado en Aranjuez de 1777, que es la línea fronteriza. Entonces, supuestamente, nosotros no necesitamos un vallado fronterizo, no necesitamos muro, una separación fronteriza, porque la resolvemos con muros económicos. Ah, pero miren, ese es el muro económico más importante que hay en la frontera. Y fíjense cómo ese muro económico demuestra claramente que necesitamos realmente mayor protección para la seguridad fronteriza, que con eso no es suficiente. Gracias a Dios, ahí no hubo una tragedia mayor. Pero si nos sentamos a esperarla, esa tragedia va a venir. Si nos sentamos a esperarla, esa tragedia va a venir. Y si empiezan a incursionar bandas al territorio dominicano y la respuesta no es la que debe ser, que la respuesta es la que debe ser, ¿eh? Si la respuesta no es la que debe ser lo suficientemente aleccionadora, entonces después eso se irá haciendo una tradición y particularmente en la frontera todo el tema de seguridad será prácticamente inmanejable. Por eso, señores, este incidente, entre otras cosas, fortalece la idea de que es correcta la protección fronteriza, que es correcta que nadie ha dicho que eso va a resolver el problema migratorio, pero que eso ayuda, ayuda con el tema de la seguridad, que también es un elemento muy necesario, ayuda con el tema de la seguridad. Que a propósito de esto, de lo que representa para nosotros la cuestión esta de una línea fronteriza claramente definida y resguardada, quiero citar lo que plantea el doctor Manuel Arturo Peña Valle en su obra sobre la historia de la cuestión fronteriza, lo que él plantea sobre lo que eso significa para nosotros. Dice el doctor Manuel Arturo Peña Valle lo siguiente, nosotros los dominicanos tenemos el deber de oponernos a que esta demarcación de ahora fracase como fracasó en 1777. Para llegar a ellos, estamos obligados a realizar los más grandes sacrificios y a poner en juego todos los resortes de nuestra vitalidad colectiva, nuestros recursos más recónditos y el último aliento de la nacionalidad. No olvidéis que la situación tiene peculiaridades extraordinarias y que todas ellas conspiran contra nuestro destino. Dice Peña Valle lo siguiente, para los dominicanos, la frontera es una valla social, étnica, económica y religiosa absolutamente infranqueable. En cambio, para los vecinos, la frontera es un espejismo, la frontera es un espejismo tanto más seductor cuando mayor sea el desarrollo del proyecto y más levantado el nivel colectivo en la parte española del este. Eso dice Manuel Arturo Peña Valle en su obra sobre la historia de la cuestión fronteriza dominico-haitiana, que es una obra básica, completa, que creo que todo el que anda haciendo política o emitiendo opiniones, etc., debería conocerla, esa obra. A propósito, ya que hemos citado al doctor Manuel Arturo Peña Valle, hay varias obras que son importantes para conocerle, quien quiera estudiarlo, quien quiera conocerlo. Está, desde luego, una obra básica, básica, que es la obra Peña Valle en la era de Trujillo de Manuel Núñez. Todas las otras biografías que hay sobre Peña Valle, pues tienen esta obra base, que es la obra de Manuel Núñez titulada Peña Valle en la era de Trujillo. Pero también hay otras obras, hay otros aportes biográficos muy importantes. Aquí tengo dos, además de esta obra de Manuel Núñez que ya cité. Está esta obra, Pensamiento y Nacionalismo de Peña Valle, esta obra, Pensamiento y Nacionalismo de Peña Valle, estudios, discursos inéditos, cartas, entrevistas, artículos y otros escritos. Es de Cándido Gerón. Esta obra de Cándido Gerón, muy buena obra. También está esta obra, Trujillo y Peña Valle, el tirano y el sabio. Esta obra es de Orlando Otjío. Don Orlando Otjío es sociólogo, abogado de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es que están esas obras, esas tres que le he citado, ¿no? Peña Valle, en la era de Trujillo, de Manuel Núñez, Pensamiento y Nacionalismo de Peña Valle, de Cándido Gerón, Trujillo y Peña Valle, el tirano y el sabio. Esas tres son muy buenas. Entonces, señores, bueno, ya vemos entonces que, desde luego, es necesario que sigamos fortaleciendo el tema de la seguridad fronteriza. Hay otras cosas también que este acontecimiento nos lleva o ratifica. Hay gente que, frente a los fallos que tienen las instituciones, plantean la abolición de las instituciones como solución. Es decir, tenemos aquí una policía con muchas deficiencias. Ah, no, no, no. Tenemos que eliminar esa policía para crear una nueva. Tenemos que salir de esa policía para crear una nueva. O salir de las Fuerzas Armadas, salir de lo que fuere. En Haití se planteó esa tesis y se abolió el ejército. ¿Y por qué ese país está hoy tomado por las pandillas? Porque el rol que deben jugar, que deben jugar las instituciones castrenses, que deben jugar la seguridad, le están jugando las pandillas de manera aislada, individual, y entonces no hay un Estado. No hay un Leviatán. Entonces, eso es también una experiencia a tomarla en cuenta cuando lo que se nos ocurre es que vamos a abolir esto. Vamos a acabar con esto para crear una cosa nueva. Lo que vamos a crear nuevo es con los mismos elementos en la misma sociedad y probablemente lo que nos deje será un vacío mayor y un caos como ese que tenemos en Haití.